Ya no en dos, en dos, mi amor, ya no en dos Estás escuchando el grupo Kaiser No puedo creer que esto es el final Esta era mi historia entre tú y yo Que me digas adiós por un error En el nombre del amor, perdóname No puedo creer que esto se acabó De todo lo que hubo entre tú y yo No permitas que tu orgullo tome esta decisión Cuando tu corazón ya me perdonó No puedo vivir en soledad No puedo reír y si tú te vas Hay una parte de ti que no recuerde yo ¿Cómo sería el mundo sin tu amor? En cada segundo habrá dolor No quiero pensar, no, no, deje de oír tu voz Vamos a intentarlo otra vez Sé que al volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Ya no en dos, ya no en dos En dos, en dos, mi amor, ya no en dos Y recuerda, tu corazón ya me perdonó Porque el amor no es en dos No puedo vivir en soledad No puedo reír y si tú te vas No hay una parte de ti que no recuerde yo ¿Cómo sería el mundo sin tu amor? En cada segundo habrá dolor No quiero pensar, no, no, deje de oír tu voz Vamos a intentarlo otra vez Sé que al volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Ya no en dos, en dos, mi amor Ya no en dos No puedo creer que esto sea el final No puedo creer que esto sea el final